Ahora revisamos que la Asamblea Nacional se analiza tres alternativas para votar las reformas al Código Orgánico Integral Penal según el presidente del órgano legislativo, Henry Kronflay. La sesión se retomará este jueves. Estamos tratando de buscar una fórmula que permita tres mociones, por decirlo de ellos. Una moción que sea todo lo positivo, todo lo positivo de la ley, en donde, por ejemplo, no se den beneficio de los licenciarios a delitos exacables, en donde se dignifiquen nuevos delitos, en donde se aumenten las penas para ciertos delitos, etc. Es decir, todo lo positivo de la reforma actual. Otra moción en donde se termine lo negativo o lo que considera la mayoría del pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad, ahí están los temas de recursos o comisiones internacionales. Y una tercera moción que es relacionada con los comisiones de la Sente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con la reforma al Código Orgánico,